¿Alguna vez has oído de los beneficios que contiene la sal? Beneficios tales como para desinflamar, antibacteriano, antiviral y algunos otros. ¿Has oído de nuestras abuelitas que nos decían cuando teníamos una herida, ponte agua con sal? O si tienes los pies cansados, inflamados y te dicen mételos en agua con sal. Vamos a ver qué tan ciertos estos beneficios que se dicen de la sal. Acompáñame a ver este video. A muchos de nosotros todavía nos tocó que nuestras abuelitas nos dijeran si tenías una herida, lávate con agua con sal. O si tus encías te sangraban, te decían haz gárgaras con sal. O si tus pies estaban cansados y adoloridos, te decían mételos en agua con sal. ¿Por qué nuestras abuelitas nos decían esto? ¿Qué tan cierto es? Bueno, pues nuestras abuelitas no estaban tan equivocadas. La verdad es que la sal tiene propiedades antibacterianas y antiinflamatorias. Y esto es porque el cloruro de sodio trabaja a nivel celular. Nuestras células trabajan en un intercambio de sodio y potasio. El cloruro de sodio hace que salga agua de las células y de esa forma desinflama, desinflama los tejidos. Hay una desinflamación celular porque ya no hay tanta agua en cada una de nuestras células y de esa forma va desinflamando los tejidos. Pero al mismo tiempo que saca agua de las células, de las células enfermas, de las células de las bacterias, de las células de los virus, evita que estas bacterias se reproduzcan. Forma como una esponja donde succiona el agua y entonces al no tener agua esas bacterias no se pueden reproducir. Es por eso que funciona como un antibacterial. Pero algunas bacterias son tolerantes a la sal. O sea que no todas las bacterias podrán ser eliminadas o atacadas por el agua con sal. Esto funciona en algún tipo de bacterias, pero las bacterias que son tolerantes a la sal no van a morir con este remedio. También se sabe que el tejido conectivo que se encuentra en la piel actúa como reservorio de grandes cantidades de sal. Y esta sal ayuda a la cicatrización en caso de una herida. También entonces es importante que si tienes alguna herida, te limpies con agua con sal. Eso te va a ayudar a cicatrizar esa herida más rápido. Entonces de esta forma, al sacar el agua de las células, hace que nuestros tejidos desinflamen y que las bacterias no puedan reproducirse. Por eso cuando tú llegas cansado del trabajo, con tus pies hinchados y adoloridos, es importante que metas tus pies en agua con sal y entonces esa sal va a trabajar a nivel celular y va a hacer que tus pies desinflamen. Pero hablando a nivel de la boca, que es donde yo trabajo, que soy dentista, el agua con sal es muy buena para desinflamar los tejidos bucales, pero también es muy buena para cicatrizar las heridas que tengamos en la boca. Puedes usarla después de alguna cirugía, por ejemplo, después de que te quitaron las muelas del juicio, o una cirugía de encía, o cualquier otra lesión que pudieras tener en tu boca, puedes usarla sin ningún problema. Pero es mejor que primero le preguntes a tu dentista si lo puedes hacer. Lo bueno del agua con sal es que no es ningún medicamento, no interactúa con ningún otro medicamento o ningún otro tratamiento, pero es importante que le pidas su opinión a tu dentista que te esté tratando. Si tus encías están sangrando, puedes usarlo como un remedio temporal, pero si sangra en tus encías es porque tienes algún otro problema, ya sea gingivitis o periodontitis, que deben ser tratados por un dentista. El agua con sal será para un alivio temporal no definitivo. Pero como te decía, si tuviste, por ejemplo, una cirugía de muelas del juicio, puedes usarlo, pero obviamente no va a ser inmediatamente. Tu dentista te va a decir las recomendaciones y en algunas ocasiones te va a pedir que no te enjuagues por las primeras dos horas, en algunas ocasiones que no te enjuagues por las primeras 24 horas. Entonces, después de ese tiempo que el doctor te diga que ya te puedes enjuagar, entonces podrías empezar a hacer los enjuagues con sal, siempre y cuando que lo autorice. Igual cuando tienes alguna inflamación o infección en la garganta, también te va a ayudar mucho que hagas gárgaras con sal. Trata de poner en un vasito con agua una media cucharada de sal, la revuelves bien hasta que se disuelva perfectamente, lo pones en tu boca y haces gárgaras tratando de que llegue lo más profundo en tu garganta y que se mojen, que se impregnen esas amígdalas para que ayuden a desinflamar y eliminar la mayor cantidad de bacterias posible. Recuerda no tomar esa agua con sal, porque también un exceso de sal sabemos que contribuye a un incremento de la presión arterial y algunos otros problemas de salud. Por eso el agua con sal es importante usarla como un enjuague en la cuestión de nuestra boca o para lavarnos nuestras heridas, para meter nuestros pies inflamados, pero no para tomar esa agua con sal, porque entonces nos va a tener otros problemas sistémicos. Así que entonces esto de las abuelitas que nos decían hace años que nos enjuagáramos con agua con sal o que nos limpiáramos las heridas con agua con sal, pues no era un mito o no es un mito. Realmente la sal contribuye a una desinflamación y a una eliminación de bacterias por el intercambio de sodio-potasio a nivel celular. Entonces sí funciona el agua con sal para curar nuestras heridas y para desinflamar. Espero que esta información te haya sido útil. Me gustaría que por favor si te gustó le des like, que te suscribas a mi canal, que le des clic en la campanita de las notificaciones y que me sigas en mis redes sociales que te dejo por aquí, Instagram y Facebook, y que me dejes todos tus comentarios y preguntas aquí abajo y con gusto te las responderé. Nos vemos en la próxima. Gracias.